México irá a las urnas el próximo domingo a elegir 20.000 cargos de elección popular en los 32 estados del país, entre ellos el de la presidencia, que probablemente quedará en manos de una mujer por primera vez en la historia. Por un lado está Claudia Sheinbaum, exalcaldesa de Ciudad de México y candidata al oficialismo, quien se enfrenta a la ex senadora y opositora Xochitl Galvez. La campaña ha estado marcada por niveles alarmantes de violencia política, con el asesinato de Alfredo Cabrera, aspirante a la alcaldía de Coyuca en el estado de Guerrero, como uno de los crímenes más recientes. Los ojos del mundo, pero particularmente del continente, estarán sobre estos comicios que definirán buena parte del futuro de México, pero también con impacto en temas que nos interesan a todos en áreas como la lucha contra el crimen, la economía, el medio ambiente, la migración o el turismo. Pero para conocer más del contexto electoral de México, país que alberga a unos 20.000 colombianos, hoy me acompañan dos colegas muy especiales. Por un lado está Blanche Petriche, ella es periodista del diario La Jornada y una experimentada reportera que ha cubierto distintos conflictos armados en América. Blanche, muchas gracias por estar con nosotras hoy en el espectáculo. Y también nos acompaña Margarita Solano, ella es periodista colombomexicana, periodista de investigación en Cuestione.com y educadora de paz. Margarita, es un gusto volver a compartir contigo, bienvenida. María Alejandra, el gusto es mío, me da muchísimo gusto hablar para tus espectadores en Colombia, mi país. Bueno, muchas gracias a las dos de nuevo y creo que a raíz de los hechos de violencia recientes, mi primera pregunta no podría ser otra que la del ambiente que se vive en estos momentos en México tras el asesinato del candidato Cabrera, otro candidato asesinado. Así que me gustaría empezar preguntándoles, Blanche, si te parece empezar, empezamos contigo, cuál ha sido el impacto de esta noticia en el ambiente. Bueno, mira, desgraciadamente es una más en una sucesión de asesinatos y agresiones a candidatos. Hay que anotar, muy importante, que no va específicamente contra alguna fuerza política, sino que han sido víctimas de estas agresiones los candidatos de todas las fuerzas contendientes. Y por otra parte, muy lastimosamente, tampoco es un fenómeno nuevo. Son fenómenos que se dan en los procesos electorales recientes, desde que se desató esta guerra de violencia y efectivamente están relacionados mucho, es decir, uno va a ver el mapa, los sitios donde ocurren estas agresiones, estos asesinatos, son los puntos más candentes donde hay la conflictividad de los grupos de crimen organizado, luchando, peleando por territorios y procurando condicionar y contar con la complicidad de las fuerzas políticas, en este caso las fuerzas políticas contendientes. El impacto es grande porque también hemos visto que muchos candidatos, muchos políticos, han desistido de participar políticamente y esos vacíos también afectan muchísimo el tema del crecimiento del crimen organizado, de la anarquía, de la influencia que tienen ellos para imponer sus políticas. Hay, desgraciadamente, y aunque el gobierno del presidente López Obrador no lo reconoce como tal, es desde mi punto de vista algo bastante criticable, porque hay que aprender a nombrar y a ver la realidad de frente, sí hay espacios, sí hay zonas, regiones, en donde las instituciones han perdido el terreno frente al avance de los grupos criminales. Entonces, estas agresiones son una expresión de esa realidad. Perfecto. Margarita, para ti, ¿cuál ha sido el impacto de esta violencia y qué impacto podría tener en el desarrollo del domingo? Pues mira, María Alejandra, el impacto de la violencia siempre es fuerte, porque estamos hablando de cifras, pero detrás de las cifras hay personas, y son personas que representan, ay, creo que se nos fue tantito Blanche, son personas que representan a sus comunidades, son líderes políticos. Entonces, cuando hay conatos de violencia contra personas que nos representan, pues el impacto es bastante significativo. Y quiero hablar de cifras. Integralia, que es una consultoría en México que ha estado recabando información en este escenario electoral, nos dice que la violencia política ha aumentado en un ciento cincuenta por ciento en estas elecciones previas a las del domingo. Entonces, Integralia nos dice que han aumentado a un ciento cincuenta por ciento los conatos de violencia política en México. Y por otro lado, como bien decía nuestra periodista Blanche Petriche, pues el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no reconoce estas cifras, incluso se ha parado en la habitual mañanera a decir que estas elecciones son fresas y son pacíficas. Y pues las cifras nos muestran otras cosas totalmente diferentes. Impactante porque las cifras hablan de personas e insisto, hablan de líderes que representan a estas comunidades. Tenemos también, nos dicen las cifras, que hay tres estados que cabezan estas cifras de violencia. Una es Guerrero, otro es Chiapas y otro es Puebla. En el dos mil veintiuno se hablaban de doscientas noventa y nueve agresiones contra líderes políticos y hoy en día se incrementó a setecientos cuarenta y nueve. Y ese es el panorama, digamos, de violencia política a la que nos asomamos en vísperas del domingo para las elecciones de este dos de junio. Margarita, muchas gracias por ese panorama y pues precisamente Guerrero en ese listado que mencionabas, pues es el estado donde aspiraba este candidato asesinado en los últimos días. Tocando a este tema, yo quisiera preguntarles si consideran que la seguridad es precisamente la principal o una de las principales preocupaciones del electorado en estas votaciones o cuáles son como esos principales temas en la agenda o en la preocupación de la gente, la economía, la migración, el medio ambiente, cuáles consideran que son esos temas principales. Blanche, si quieres, contigo. Mira, yo creo que sí, la seguridad siempre es un tema muy central y sobre todo, pues, en frente a la realidad mexicana, en donde a pesar de las estadísticas, yo a mí me confunde un poco las estadísticas que de pronto se presentan oficialmente, que muestran una reducción en algunos aspectos de la violencia, yo creo que tienen una base de realidad, pero no reflejan la totalidad del panorama. Y en estas circunstancias, desde luego, sobre todo en los ojos más calientes, sí es una preocupación central. Visto todo desde el centro, desde la Ciudad de México, en donde definitivamente yo creo que la gente vive con mayor percepción, por lo menos de tranquilidad y seguridad, quizás los temas prioritarios sean otros, los económicos, sobre todo, ¿no? Índices de bienestar y tal, pero la seguridad siempre va a ser un tema muy presente y muchísimo más en aquellos focos calientes, en donde la gente, pues, vive con miedo. Hay que, una reflexión que ahorita se me está ocurriendo a raíz de tu pregunta, es el voto del miedo, hay que tener mucho cuidado en el análisis de esto, porque, pues, del lado oficialista, de la candidatura de Claudia Sheinbaum, hay mucho optimismo porque las encuestas, este, casi todas coinciden con una ventaja importante para ella. Sin embargo, no es que se trate de un voto oculto, como dice la candidata opositora, es una realidad que hay miedo, y el voto de miedo, por lo general, suele aplicar un voto de castigo a los poderes existentes. Entonces, yo creo que ese es un foco que hay que tener muy presente. Y luego, bueno, están todos los demás temas, unos pesan negativamente y otros positivamente, pero definitivo el tema económico es muy importante, si bien los indicadores macroeconómicos hablan de un crecimiento positivo de la economía en estos cinco años, un manejo del gasto público muy sano y tal, pues, el aspecto que no se ha podido controlar es el de la inflación. Entonces, si bien han habido unas políticas de redistribución que han ayudado para que las familias tengan un ingreso un poco mejor, este ingreso un poco mejor se ve absorbido y nulificado por la inflación que no se ha podido contener. Entonces, ahí también hay como otro panorama que hay que ver un poco más con lupa y salvando o obviando la cuestión ideológica y de la propaganda y el desmedido optimismo. Entiendo. Me resulta muy interesante lo que mencionas de las diferencias en las preocupaciones entre el centro y el resto de México. No sé, Margarita, ¿tú cómo veas este tema de cuáles son las principales preocupaciones de la gente y lo que tiene en la cabeza al momento de salir a votar? María Alejandra, nosotros como colombianes y colombianas sí que sabemos de las diferencias que hay entre el centro y la periferia en materia de seguridad. Definitivamente, como diría mi abuelita, cada quien habla dependiendo de cómo le van la fiesta. Y en esta fiesta electoral, desde luego que hay estados marcados por la violencia. Te mencioné un par ahora, Guerrero, Chiapas y Puebla, que presentan hasta hoy en día los más altos números de conatos de violencia contra candidatos políticos. No podemos olvidar que México también tiene más de 100 mil desaparecidos. Y esos 100 mil desaparecidos corresponden a muchísimas familias que siguen sin saber qué les pasó a sus hijos, a sus hijas, a sus parientes. Entonces, yo sí creo que hay algunos estados en particular que se están preguntando por quién voy a votar o que ya tienen claro por quién van a votar el domingo, pensando en que sus escenarios para erradicar la violencia, para poder vivir en paz, sean totalmente distintos al infierno que han vivido en estos últimos años. Por otro lado, quiero mostrarles un ejercicio que hice precisamente para cuestiones recientemente. Y es que me puse a analizar de acuerdo al Google Trends, para nosotros saber cuáles eran las tendencias de la gente y los temas que más les preocupaban estas elecciones, para hablarles con certeza de, al menos en este ejercicio, que no sustituye a las encuestas, pero que sí nos dice mucho en las cuestiones de búsqueda de internautas, cuáles son los temas que más les preocupan. Y el primero de ellos es el trabajo. A las y los mexicanos que buscan en sus cuentas de Google, el primer tema que les preocupa, insisto, es el trabajo. El segundo es la educación. Y la educación está ligada en un gran mal desempeño de México en los últimos años, en donde hemos salido reprobados, nuestros niños y nuestras niñas en español, en matemáticas, y nos han dicho varios organismos internacionales que tenemos que cambiar nuestra política educativa porque estamos ampliamente rezagados después de la pandemia. Un tercer tema es el medio ambiente y estamos viendo los efectos también del impacto del cambio climático. Entonces, el medio ambiente es el tercer tema que está metido aquí en estas elecciones, en estos internautas, porque les interesa saber qué va a pasar con este calentamiento global, con estas olas de calores, de sequías, se están muriendo animales, la está pasando mal el campo mexicano, la está pasando mal las presas y la está pasando incluso mal habitantes de la capital que hoy en día tienen que bañarse con una cubeta de agua o esperar incluso a llenar dos o tres para poder tener con qué cocinar. Y el cuarto tema es la economía. Coincido con Blanche que nos estaba dando unas luces sobre la economía, pues aquí salió en el cuarto tema la economía y en el quinto la energía, que no es cosa menor y en esto para contarle a nuestros espectadores en Colombia que los últimos meses por las olas de calores tan fuertes, temperaturas entre 38 y 48 grados, se ha ido también la energía en muchas partes y hasta el momento hay cortes de energía y hasta el momento hay muchos usuarios que no pueden contratar la energía porque la sequía sin duda y las ondas de calor hace que esto ocurra. Entonces los mexicanos, los internautas, se están preguntando también cuáles son las propuestas de las y los candidatos en materia energética. Bien, se habla también mucho de cara a estas elecciones que México podría tener su primera presidenta mujer en la historia, pues por las dos candidatas que, como decía Blanche, pues van punteando en las encuestas. Quisiera preguntarles un poco por la percepción que hay de estas candidaturas, porque lo que uno escucha desde acá o desde afuera es que hay una especie de descontento, de desánimo, que si bien es algo histórico, también hay personas que no consideran que al debate se le haya dado la altura que requiere, que esperaban mejores propuestas, debates de mayor calidad. Blanche, no sé tú cómo veas esta percepción de estar en un momento histórico, pero al mismo tiempo como que hay un descontento generalizado. Bueno, primero sí quisiera decir que qué buenas cifras acaba de presentar Margarita. Me parece que ilustran mucho también el momento en torno a las preocupaciones reales que tiene la gente. Mira, ni yo misma me creo que estemos tan cerca de tener una mujer presidenta. Yo creo que simplemente ese hecho ya marca un hito, ¿no? Y dicho lo anterior, que a mí personalmente me emociona muchísimo, yo creo que hay que ponernos a desmenuzar un poquito algunas cosas. Las dos mujeres que se enfrentan tienen un perfil muy, muy diferente, aunque las dos sean ingenieras. Una mujer como Xochitl y Galvez, que viene de un origen humilde, ella dice que indígena, yo tengo mis dudas, pero muy humilde, se convirtió en una empresaria millonaria, muy rica, que lleva 23 años ejerciendo cargos dentro del partido más conservador del país, que es el PAN, y que es un partido en donde muchos de sus dirigentes son críticos de lo que llaman la teoría del género, que son antiaborto, que, en fin, sus agendas son totalmente en el marco patriarcal, ¿no? Por el contrario, la candidata de las izquierdas, si es que se les puede llamar así en México, es una izquierda muy desdibujada, viene de las luchas populares, una clase media de científicos universitarios, por todos lados, ella misma es una científica muy preparada, pero que tiene, toda su biografía ha estado pegada a los momentos más importantes de las luchas políticas de la izquierda y de los sectores populares, incluyendo los temas de derechos humanos. Pero siempre yo creo que hay que reconocer que ni esas biografías ni el hecho de ser mujer garantizan que una vez en el ejercicio del poder ejecutivo esto se traduzca en transformaciones y en políticas públicas que den un vuelco definitivo a la cultura patriarcal y a las todavía muy profundas desigualdades en cuestión de género, en materia laboral, en todos los sentidos. No estoy muy segura si Claudia Sheinbaum se ha definido como una feminista, pero sí su discurso tiene muchos elementos muy esperanzadores. Lo que ocurre es que ella creció políticamente, sobre todo en el último periodo, pues bajo la sombra de un liderazgo muy fuerte, que es el del presidente López Obrador, que termina con unos índices de aprobación popular altísimos, como a muchísimo tiempo no habíamos visto, y realmente es un poquito ya casi hasta objeto de culto en parte de muchos sectores. Entonces, no quiero decir para nada que ella llegue por influencia o de la mano del poder de un hombre, pero yo creo que sí hay que considerar que esto va a ejercer una sombra real, no podemos cerrar los ojos. Y también frente al tema de los derechos de las mujeres y de la inequidad, como en otros tantos temas, la educación era un punto que señalaba muy aceptadamente Margarita, el presidente López Obrador no fue un mandatario cercano a las mujeres, eso hay que decir. Efectivamente, él tuvo un gabinete paritario, nombró a muchísimas mujeres como colaboradoras y como secretarias, mujeres muy destacadas, algunas de ellas, pero fue totalmente insensible en general en materia de derechos humanos, pero muy en particularmente en torno a la violencia contra las mujeres que se ha agudizado muchísimo estos años, que preocupa y lastima mucho. Y nunca hubo una empatía real del presidente sobre estos temas, ni tampoco medidas específicas para enfrentarlo. Las hubo eso sí en el gobierno de la Ciudad de México, con el gobierno de Claudia Sheinbaum, de la mano de una fiscal estupenda que tuvo que ser Néstina Godoy. Y en la agenda también hay que señalar, la que sí se pronuncia abiertamente como feminista es la candidata a la Ciudad de México, la parajefa de gobierno de la Ciudad de México que es Clara Brugada, que no solamente ella tiene una propuesta programática en donde hay muchos puntos en busca de la equidad y el bienestar de las mujeres y la reducción de la violencia, desde luego, sino que tiene también un equipo de colaboradoras feministas que le dan mucho contenido a este tipo de enfoques y programas. Entonces, sí, el tema es apasionante. A lo mejor la mayoría de las mujeres no sienten tanta identidad con los temas así más ideológicos del feminismo, pero el hecho de que una mujer, que haya dos candidatas que van a contender, que están contendiendo y que alguna de ellas vaya a ganar y que se vaya a marcar ese hito histórico, y además que haya ocurrido, yo creo que de una manera muy natural, fluyó este hecho es sin duda un momento muy esperanzador y muy entusiasmante en esta coyuntura. Eso sí no lo podemos negar. No, no los podemos negar. Y termino con esta frase. Me gusta muchísimo lo que en su cierre de campaña dijo Claudia Sheinbaum, que yo creo que sí redondea un poco la idea de en qué puede ser diferente un liderazgo masculino a un liderazgo de una mujer. Cuando ella dice, no llego yo, llegamos todas. Y entonces es esta noción de que el ejercicio del gobierno, del poder, es una cuestión colectiva. En la mente de las mujeres se concibe como algo más colectivo que individualista. Margarita, ¿tú cómo lo percibes? Y también me gustaría preguntar por la incidencia del machismo en esta campaña. Si bien sí hay estos comentarios de la altura del debate y demás, no sé hasta qué punto también sean productos del machismo y que incluso mucho de la violencia política que se ha visto incluso se le achaca a todavía esta cultura machista. ¿Cómo ves este asunto? Bueno, primero voy a empezar por lo particular y después por lo colectivo. Desde el ámbito particular, como periodista que lleva 24 años en México, mujer migrante, es fascinante, es fascinante empezar a hilar y darnos cuenta que han pasado 83 presidentes hombres. Este domingo 2 de junio muy probablemente se romperá esto. Y eso quiere decir entonces que estamos rompiendo un techo de cristal las mujeres. Nunca había existido una mujer presidenta en México y eso me parece que sí nos llena y nos debe de llenar de muchísimo entusiasmo. Estamos rompiendo un techo de cristal. Segundo, eso es suficiente, como diría Blanche, para garantizar una buena política pública de la igualdad, de la equidad de género. Yo lo dejaría también en puntos suspensivos. Y en cuanto a la violencia y al machismo que ha permeado en estas elecciones, pues por ahí escribí también que México tendrá presidenta, pero el machismo persiste. Y persiste porque también hemos documentado cómo ambas candidatas, tanto Claudia como Xochitl, no se han salvado de las críticas machistas. Incluso a uno de los líderes políticos le preguntaron por Claudia Chamberlain y su opinión fue decir que era una muñeca de ventríloco. Es decir, asociando cualidades y adjetivos que no tienen nada que ver con su conocimiento o con sus cualidades para poder gobernar un país. En el caso de Xochitl, ha sido una constante su queja por, su queja no, la queja de muchos cibernautas en cuanto a su aspecto físico, porque está pasada de quilos. Pero además se le reprocha que detrás de ella hay varios expresidentes que la ponen. Otra vez reiterando que las mujeres solamente llevamos a puestos de poder o a puestos de gobernanza porque siempre hay detrás un hombre poderoso que nos está impulsando. Esto llevó incluso a una denuncia por parte de Xochitl a el presidente Andrés Manuel López Obrador que le dijo usted es un machista porque en las acostumbradas mañaneras decía que ella era la candidata del expresidente Carlos Salinas, del expresidente Vicente Fos y de otros políticos muy denostados acá en México. Entonces, este es el escenario del machismo en el que llega a la boleta presidencial y en ese aspecto yo sí quisiera decir algo en particular y es que estamos haciendo parte de la historia. Una historia en donde por primera vez estamos viendo la cara de dos mujeres en la boleta. Desde luego representan oposiciones muy diversas. Yo pongo muy en duda la cercanía en particular de Claudia Sheinbaum y del López Obradorismo con las mujeres. En este sexenio en lo particular se cerraron estancias infantiles con todo lo que implica esto para las mujeres trabajadoras. En este sexenio además, en la Ciudad de México hay una alta población de niñas y niños desaparecidos durante la administración de Claudia Sheinbaum. Entonces, la cercanía con las causas, las cercanías con la agenda política de género todavía me parece que tiene muchos interrogantes. En el caso de Xochitl Galvez me parece que le ha dado, digamos, una apertura a las víctimas. Habla constantemente en su discurso que ella va a ser la presidenta de las mamás, de las mamás buscadoras que están caminando constantemente y que además no ha sido recibida nunca en esta administración por el presidente López Obrador. Ella dice que va a ser la presidenta de las víctimas de la violencia y cuando dice las víctimas lo dice con A y le dice también a las mujeres que ella está ahí para escucharlas y para erradicar esas violencias. Esta campaña está llena de simbolismos, de machismo, claro, pero también de simbolismos muy particulares en las formas de gobernar y de hacer política. Vamos a ver, nos falta María Alejandra, lo que ocurra el domingo, en donde, recuerdo al Instituto Nacional de Geografía y Estadística, hay 51% de mujeres en el padrón electoral frente al 48% de los hombres. Desde luego, ¿cómo ansias por saber si las mujeres son las que cierran esta elección y son detonantes para este cambio político y social en México? Precisamente así, yo sí quería aquí acotar un poco la visión de, bueno, está en mi punto de vista sobre la visión que tiene Margarita sobre el discurso político de última hora que ha asumido Xochitl Galvez de reunirse con algunas buscadoras, una, más bien pocas, no representativas de los colectivos de las buscadoras de madres desaparecidas y de lo que puede verse como una afinidad con las víctimas. Para eso habría que ver la historia de Xochitl Galvez como panista, por más que ella niegue su, su afinidad con el partido, puede ser que no esté afiliada, pero su historia política la ha hecho dentro del pan y eso yo creo que es una realidad innegable. Y el pan no es un partido que tenga una historia de hechos concretos, de solidaridad, de ayuda, de resolución de problemas con las víctimas. Por el contrario, han sido los gobiernos panistas los que desataron y rompieron todo este tejido social que ha dado pie a la violenta realidad que vivimos hoy en día. Eso desde mi punto de vista. Yo estos discursos de Xochitl Galvez de acompañar a las víctimas que se da solamente en campaña y no en su historia política concreta anterior, yo la veo con muchísima desconfianza. A mí no me tiene una resonancia de realidad. Yo creo que lo que otras víctimas han denunciado también que hace una utilización política del dolor ajeno pues también tiene su viso de realidad. Dicho esto, yo creo que también hay una deuda enorme del López Obradorismo y de la cuarta transformación con el tema de las víctimas. Entiendo, precisamente quería preguntarles hacia ese lado, no por el lado de las candidatas sino por el lado de los votantes y precisamente como lo señalaba Margarita, no solo porque son la mayoría en el padrón sino porque en la última elección también fueron la mayoría de votantes de las personas que fueron a las urnas. Entonces, ¿cómo ven ustedes el entusiasmo de las mujeres cuando además la violencia de género es otro de los grandes problemas que enfrenta México y también de la juventud porque casi 7 millones y si tengo bien la cifra casi 7 millones de personas de jóvenes van a salir a votar por primera vez. Entonces, ¿cómo ven el ambiente entre estos dos grupos poblacionales tan importantes? Margarita. Pues mira, yo lo que quiero que veamos en esta conversación un poco de luz es que México llega al 2 de junio polarizado entre estos dos proyectos que representan estas dos mujeres tanto Claudia como Xochitl. Tenemos una corriente altísima muchos mexicanos y mexicanas de acuerdo con este gobierno y con esta cuarta transformación que creen ciegamente que este gobierno ha sido un buen gobierno y que se puede seguir y continuar porque 6 años son todavía insuficientes para generar lo que ellos mismos llaman este segundo piso de la gran transformación. Por otro lado, hay un descontento también muy grande de personas incluso gente que fue cercana al López Obradorismo que ya no lo es y que se ha sumado a la oposición una oposición que ve un país muy distinto al que pregona y al que presume el López Obradorismo desde las manganeras y en otras alistas en donde las cifras además no coinciden. ¿Qué esperaría yo? Yo esperaría que independiente de quien independientemente de quien nos vaya a gobernar los próximos 6 años fuera una persona congruente con la verdad. Es decir, que sean capaces de reconocer los conflictos y lo digo más que como periodista como educadora de paz. Necesitamos las y los mexicanos conocer la verdad y eso parte por aceptar los errores. Lo que estamos viendo son dos proyectos de país en donde me parece que uno es más imaginario que real en donde las cifras van por un lado desde un micrófono de la mañanera pero nosotros que hacemos periodismo de a pie nos enteramos de otras voces y otras cosas que también son parte de este mosaico de la realidad en donde los jóvenes y las mujeres van a jugar un papel preponderante sin duda todavía eso está como la olla tapada porque tenemos que esperar hasta el domingo para ver cómo funciona pero sí quiero decir que llega México muy polarizado a las urnas que de este porcentaje de 51% mujeres del padrón que están invitadas a votar el 48% son hombres y de ese grueso de ese grueso mayoritariamente están mujeres jóvenes entre los 18 y los 29 años la verdad es que sigo teniendo mis dudas si las los tres candidatos tanto Claudia como Xochitl como Maynes no sé sinceramente si le han llegado a los jóvenes como debiera escucho a muchos jóvenes en las universidades y en los barrios que no se ven se ven incluso desdibujados de las políticas públicas pero dentro del padrón electoral está ese grueso fuerte ese grueso grande que invita que las y los jóvenes se apropien de su país y se apropien también de la democracia Blanche bueno yo aquí nuevamente difiero desde un punto de vista totalmente empírico lo que yo veo en mi entorno yo me acuerdo que las elecciones pasadas que ganó López Obrador una de mis preocupaciones que yo veía es que en las grandes concentraciones López Obrador líder muy muy carismático apelaba mucho a los adultos mayores apelaba mucho a las mujeres del campo a los trabajadores y generaba mucha irritación en las clases medias y las clases altas pero había una ausencia total de jóvenes en estas expresiones pasaban totalmente de largo de las campañas de los discursos y yo creo que incluso de las votaciones y lo digo como madre de un joven que era más joven entonces y sí veo una diferencia en las movilizaciones en torno a Claudia Sheinbaum yo creo que ahí sí ha habido como una mayor conexión también es que es una generación bueno por lo menos los sectores de jóvenes que están en algún tipo de movimientos o luchas sociales que a mí me llama mucho la atención porque nosotros como generación perdíamos de todas todas o sea cualquier movimiento que nos metiéramos cualquier propuesta de izquierda que se presentara en algún proceso electoral las perdíamos y los jóvenes que ya tuvieron la experiencia del triunfo de López Obrador están muy confiados tienen tienen una visión y están participando mucho más que ya no es este ánimo derrotista que nosotros siempre tuvimos y porque somos unos derrotados de la historia siempre esa es la realidad yo he visto que moviliza muchos jóvenes y también a mí me parece muy importante en el análisis de lo que representa Xochitl Galvez este analizar su historia real no la no la propaganda no los discursos no la falta de proyecto porque tampoco ha sido muy mítida en cuanto a la delineación de sus este de sus programas de sus proyectos concretos y desde luego lo que a lo que a ella le ha beneficiado muchísimo este han sido muy receptivas estas clases sociales que están muy receptivas con el López Obradorismo y este que también hacen eco de esta muy penosa polarización que existe en la sociedad mexicana que es la la mayor polarización que yo he visto y experimentado en mi vida entonces yo creo que esa polarización sobre todo beneficia pues a una visión que yo veo como muy conservadora y veo con mucha preocupación si se llega a materializar ese liderazgo bien ya que hablan de polarización y obviamente también de los jóvenes pues algo que resulta clave en esto son las redes sociales estas plataformas que se usan muchas veces para llegarles a los jóvenes con ciertos mensajes pero también para manipular o desinformar incluso el candidato Maynes desde lo que he logrado ver desde afuera pues empezó como a sonar más por la canción viral que tenía un poco quisiera preguntarles por ese rol que han tenido las redes sociales en esta contienda como lo ven desde sus oficios Margarita si quieres arrancar ok gracias María Alejandra pues yo creo que las redes sociales todavía sigue siendo como un monstruo por analizar por parte de los estrategas políticos y los estrategas en comunicación política y quien ha eficientado mucho esa parte sin duda ha sido Maynes ¿no? o sea mis hijos de 9 y 12 años también llegaron a la casa cantando la canción de Maynes presidente ¿no? y entonces pasamos de un candidato que llegó de una manera exabrupta porque el anterior tuvo que dejar las elecciones porque al final se regresó a gobernar su estado a ver un joven ¿no? que les estaba hablando ellos a través de las redes sociales yo creo que no hay que desestimar ni subestimar el amor el acceso que tienen los jóvenes a las redes sociales y es por ahí también que se ha colado como lo dije anteriormente varios conatos de memes muy machistas contra las candidatas ya sea Claudia o sea Sochi las redes sociales llegaron para quedarse y me parece que ha sido muy sintomático cómo ha crecido también y cómo cómo hace de alguna manera sentir lo que muchos jóvenes no te dicen ni siquiera en las aulas pero sí se atreven a decirlo a través del Facebook de X o de Instagram mi análisis al respecto es que todavía es un monstruo en crecimiento y que los estrategas políticos debieran de ponerle más atención y ponerle más atención a los jóvenes que utilizan estas distintas plataformas para generar contenidos que sean cautivadores para ellos también como maestra de periodismo en varias universidades pues mis estudiantes me dicen que ellos se enteran de las noticias por TikTok y a veces a uno le parece exagerado o le da risa ellos ya no saben que es un periódico ellos no compran un periódico pero se enteran de la información crucial por redes sociales entonces uno pensaría si este es el panorama que estamos viendo por qué los estrategas de comunicación o los mismos las y los candidatos no se apegan tanto a las redes sociales para generar contenido más atractivo más visual para este grueso de la población votante que puede ir a las urnas este domingo bien Blanche ¿cómo lo ves tú? yo tampoco tengo un diagnóstico muy claro acerca de el peso real que juegan las redes y cómo aunque definitivamente son un jugador principal yo te diría que los tres candidatos han sabido han explotado las redes sociales pero no sé qué tan efectivo ha sido esto porque las redes sociales también contienen mucho ruido y ensucian mucho los debates más bien los ensordecen no existe el debate donde hay demasiado ruido de este tipo contribuyen mucho al ánimo polarizado a los discursos de odio y dentro de ese ruido dentro de esa selva salvaje hay mensajes que caminan y que llegan y que efectivamente movilizan más a los jóvenes que un medio de comunicación convencional hay una característica los periodistas pertenecientes a los consorcios principales de medios de comunicación todos podríamos decir todos excepto uno o dos son profundamente antilópez obradoristas y han jugado todas sus cartas en contra de López Obrador y Claudia Sheinbaum prácticamente desde hace años llama mucho la atención que eso no se refleja ni en las preferencias electorales que reflejan las encuestas ni en el ánimo lo cual si te habla de cómo han perdido en el terreno de la influencia ante la opinión pública los medios convencionales ni la televisión ni los diarios ni el radio son lo que eran hace diez años como factores que influían tal o cual corriente política eso esa influencia se ha trasladado a las redes y en las redes no hay reglas entonces se juega muy a ciegas en ese ámbito y valdría la pena aquí también mencionar porque es un fenómeno interesante que no debe dejarse a un lado el del movimiento ciudadano y el del propio Maines yo no sé hasta qué punto es solamente un fenómeno mercadológico porque el partido naranja efectivamente ha jugado mucho a la mercadotecnia este como una opción fresca que es la que representa a los jóvenes yo diría su segmento es más bien jóvenes clase medieros y de ahí para arriba no tanto al campesino al obrero al migrante ahí no tienen mucho contenido sino en las universidades los estudiantes si ha pegado o no es muy difícil sin decirlo pero hay que reconocer también que sus dos candidatos más visibles que han sido Maines por la presidencial y el candidato por la ciudad de México Chertonisky han tenido unas intervenciones muy inteligentes con propuestas y con un discurso que se salía del de la confrontación entre las dos candidatas eso yo creo que llamó la atención a nivel de las encuestas no les ayudó tanto han subido unos cuantos puntos pero no más pero yo creo que si introducen un elemento nuevo en el escenario político y ahí yo volvería una cosa es lo que dicen y otra cosa es que hay que analizar la historia de estos movimientos y hay que analizar la historia de lo que es el movimiento ciudadano como partido que es prácticamente pues una franquicia de un político Dante Delgado que lo explota y maneja los hilos de este así llamado movimiento y que por cierto ha tenido éxito electoral en Jalisco y Nuevo León que albergan la segunda y tercera ciudad en importancia del país entonces si es una fuerza que no se puede menospreciar ni dejar de tenerla a la vista ¿no? Bien pues queda por ver el domingo que impacto va a tener en el resultado electoral ese papel de las redes sociales y estaremos muy atentos a cómo termina esta contienda electoral la más grande en la historia de México que puede terminar con la primera presidenta de la historia se nos va acabando el tiempo pero no quisiera cerrar sin antes agradecerles a las dos Margarita y Blanche por este tiempo y por su por su panorama muchas gracias al contrario muchísimas gracias a ti y saludos a la audiencia y un gran beso a Margarita gracias Blanche gracias Alejandra yo cierro nada más diciendo que en estos momentos de polarización Colombia está polarizada México está polarizada agradezco estos espacios en donde podamos dialogar en donde Blanche pueda decir en esto coincido con Margarita en esto no coincido porque nos hace falta más diálogo y la pluralidad de las voces nos hace no solo mejores ciudadanos sino mejores votantes un abrazo chicas lo que hace falta es conversación totalmente de acuerdo muchas gracias a las dos y a nuestra audiencia también escuchando estas voces muchas gracias por conectarse con este espacio del espectador hasta una próxima oportunidad Chau chau